Por parte de Kukusumusu queremos dar las gracias a Manfred especialmente porque ha sido una persona que realmente ha dado el todo de pecho Tiene todos los fundamentos que nosotros pensamos que tiene que tener una persona para ser feliz Queríamos eso, estuvimos dándole el premio en Múnich estuvimos, Koldo y yo, bueno y un equipo de Kukusumusu Estuvo también el toro, Manfred nos, bueno y, no voy a decir, la mujer de Manfred, Isabel Nos hicieron un tour precioso, nos obsequiaron con buenísimas salchichas y con buenísimas cervezas Yo pesaba 10 kilos menos Y bueno, la verdad es que pasamos un par de días excepcionales Pero lo que sí que nos gustaría, repetir la acción de entregárselo Darle un par de besos Agradeceros a todos y sobre todo la maravilla que para Kukusum supone que nos hayamos votado todos nosotros y sobre todo los otros cuatro, bueno tres premios de los otros años Y que este premio se vaya consolidando como una tradición más en San Fermín Como homenaje a todos los extranjeros que hacen grande la fiesta en Pamplona Ahora sí leer, ahora sí leer ¡Ocha! 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 ¡Sí, señor! Ningún amigo que me venga a consolarme Mucha más marcha aquí en sombra que en sol ¡Ay, corales! Bienvenido al estilo de los alemanes y de los que viste la mañana. Muchísimas gracias. Yo sé, tú vas a ser de un guano. A ver en cuando. A ver en cuando. Dólares. ¡Oh! ¡José, los chicos del Este, nos queremos más! ¡José, los queremos más! ¡José! ¡Está llena la mía! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Cuando Maffre tenía pelo! ¡En frío! ¡Cuando! ¡Gracias!